FM 89.1 Radio Universidad ¿Cómo están muchachos? Gracias por llamarme Qué día, ¿no? Lo hablábamos ayer un poquito en el final de la transmisión de tele y ahora nos toca hacerlo acá por radio, digo, todavía dura la sorpresa y lo que decíamos es como en una pelea de boxeo es, hay que ver como el gobierno asimila el golpe, ¿no? Sí, sí, tal cual Mirá, lo primero que quiero decir es que me compré una ambulancia y ahora estoy recogiendo los cadáveres y los heridos de todos los analistas de opinión pública que le ramos Pero no vas a manejar vos, ¿no? Están llorando, vomitan, tienen convulsión Porque el único que acertó fue Federico González El único Y acertó muy bien, sí, sí, Federico González Acertó, y hay que reconocerlo, yo lo llamé para felicitarlo porque realmente me pareció, me corresponde, ¿no? Claro Bueno, dicho esto Pero pará, en defensa de todos esos que están arriba de la ambulancia Ayer ni siquiera en el búnker de Juntos esperaban el resultado que se dio No, no, y el boca de urna les daba que estaban ganando 40-33 El boca de urna en el corte de las 5 de la tarde me lo pasan Eso llamó la atención, Raúl, porque de encuestas que por ahí no terminan dándose como se anuncian Tuvimos antecedentes y varios ejemplos Pero los boca de urna no solían ser tan diferentes a lo que después terminan siendo, ¿no? Creo que fue una de las, si se quiere, noticias de la establección Claro, pero que te dé al revés un boca de urna Claro Mucha diferencia, o sea, te daba 7 puntos a favor de Juntos y terminó 5 puntos abajo O sea, el boca de urna le erró por 12 puntos Por 12 puntos, claro Es imposible eso, los boca de urna te erran Nunca te dan un valor demasiado exacto Pero sí te da la tendencia, no tenés claro quién está ganando No puede decir exactamente por cuánto, pero sabés quién está ganando Ahora, que te dé al revés es insólito, no sé Yo lo conozco al colega que lo hizo, no lo voy a nombrar Él no hizo público su trabajo, así que no corresponde que yo lo haga Y me fue dado en confianza Así que, pero... Es muy temprano para saber qué pasó Digo temprano por la cercanía, ¿no? ¿Qué pasó con ese resultado al revés? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué el frente de todos pierde por 4 puntos y medio? No, no, no ¿Por qué el boca de urna da diferente? Es más una consulta si se quiere laboral, ¿no? No, no tengo idea No, no tengo idea Porque el colega que lo hizo es un colega que siempre hace boca de urna Y por lo menos el orden lo es cierta siempre Claro Y además hay otra cosa rara, que las mesas testigos daban otra cosa Claro, claro Por eso, de alguna forma, juntos por el frente de todos Salieron casi a festejar en el comienzo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, sorprendió la poquísima intención de voto que recibe Florencio Randazzo Sí En el caso de José Luis Esperl hubo robo de boletas todo el día Todo el día Ah, sí Sí, sistemáticamente Todo el día Y el problema pasaba que alguien que quería votarlo entraba y no encontraba la boleta Y salía y decía, no hay boletas de José Luis Esperl Y eso es voto cantado Claro Entonces le anulaban el voto Así que, viste, eso fue... Y el que no encontraba y no quería hacer eso es probable que haya votado a Juntos, por ejemplo No, sí, haya votado a Juntos, por el Cambio, claro Porque no es un... Ahora, el kirchnerismo y quien iba a votar a Esperl seguro que no votó el kirchnerismo Eso, olvidate Ahora, las consecuencias de esto pueden ser dramáticas, ¿eh? Porque no nos olvidemos que este es el experimento de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires No nos olvidemos de eso Sí, pero perdón, pero los candidatos, digamos, que encabezaron las listas, ¿no son gente puesta por Alberto? Sí, pero con la cabeza de lista, pero abajo era mayoritariamente kirchnerista Sobre todo en las listas locales y provinciales Las candidaturas al legislador provincial y las candidaturas al concejal Las listas estaban totalmente mechadas con campuristas desconocidos Y eso fue en virtud de una presión muy fuerte que se ejerció primero desde el kirchnerismo provincial O sea, desde Máximo Kirchner cuando convoca a todos los intendentes periodistas Les pide que acompañen su pretensión de ser presidente del PJ de la provincia Los intendentes le dicen que no Y entonces él los presiona diciéndole, miren, si ustedes no hacen lo que yo les pido Que es que renuncien todos los congresales Y eso obliga, por ley, a hacer una nueva elección de autoridades partidarias Quería, esa es la condición, porque si no él no podía llamar el himno Entonces que renunciaran el presidente y el vice Ahí se le para de manos el vice Menéndez renuncia Pero el vice que era alternado Le tocaba un año de mandato a cada uno Ese había sido el acuerdo No me acuerdo el intendente de dónde es Bueno, ya me voy a acordar Dice que no y se mantiene en su no Pero a todos los otros les dicen Muchachos, si ustedes no me acompañan Yo les invento una lista en cada una de las 135 localidades Y tengo la caja de la provincia y de Nación para hacerlo Entonces ellos transan al final Los congresales renuncian, pero a pegar añadientes Y entonces se produce esa lista Encabezada como presidente por Máximo Kirchner Y después con secretarios, etcétera Más o menos de una unidad Incluso con Morano dentro Cierra con todos Pero todos que le son leales de alguna forma Fernando Gray, decía vos Fernando Gray, sí Esa gente, todos esos referentes Con estructuras territoriales propias Intendentes Se la van a cobrar Sos el mariscal de la derrota ahora Máximo Y una derrota vergonzosa Porque no perdiste por medio punto No, claro, claro Es la peor historia de derrota Haciendo cuentas del peronismo en su historia Desde que se creó Teniendo en cuenta que fueron todos juntos Bueno Salvo Moreno, ¿no? Ah, claro, sí, sí Bueno, sí, te iba a decir 2013 Claro, pero 2013 Claro Porque mantengo por afuera, sí, sí Claro, por eso digo O sea, si vos se la cuenta Y sumás PJ a PJ O si querés frente de todos Encima más todavía Ahí tenés una derrota durísima Porque además llegaste al 30% de los votos Ni Luder con Alfonsín Ni el candidato en el 99 Contra la Alianza sacó tan pocos votos No, no, es la peor elección que ha hecho el peronismo en la provincia de Buenos Aires Creo que en toda su historia Qué barba Creo que en toda su historia Y pregunto, digo, porque ahora tenés dentro de dos meses otra elección Que es incómoda Yo digo, si yo fuera gobierno hoy Este, me esmeraría para pensar en dos años y no en dos meses Pero no sé qué harán ¿Qué decís vos? Bueno, a ver Lo único que pueden hacer es Saturar el sistema de vacunación Llegar a la Con una población del 90% vacunado Y una baja muy significativa en los contagios y en las muertes En la provincia de Buenos Aires, estoy diciendo Y una recuperación de la economía de la clase media y media baja En virtud de A Creación de puestos de trabajo Que en dos meses no se crean Pero bueno, un intento Y en segundo lugar Poner dinero efectivamente en el bolsillo de la clase media y media baja Que fue la más castigada En realidad Porque la clase baja Ya tenía una situación de vida precaria Antes de que asumiera el gobierno de Alberto Alberto sostuvo abajo Yo me acuerdo que al principio decía Yo voy a empezar con los demás abajo para llegar a todos Y empezó con planes, con estímulos, etc. Y cuando viene la pandemia Incrementa ese sistema de subsidio a la clase baja Con lo cual La clase baja si bien tenía una condición de vida precaria Esa condición no empeoró Ahora, la clase media y media baja Sí sufrió un impacto muy importante En merced a la pérdida de poder adquisitivo Y en muchos casos la pérdida de negocios Son pymes chiquitas Y a la pérdida de puestos de trabajo Y a la pérdida de poder adquisitivo en los sueldos Están tratando Ya habían empezado a intentar Cuando subieron el mínimo en el imprimible Primero a 150 Ahora subieron a 180 Está anunciado que con el sueldo de septiembre Se va a pagar todo el aumento salarial Que estaba programado para 6 meses En cuotas ¿Viste cómo son los aumentos? Sí, 45% Pero hasta marzo Y te voy dando 7, 8, 15 Que se llevaste Que llegas a 45 Lo van a sumar todo al sueldo de septiembre Con eso alcanza No sé Y después tenés el problema De los jubilados de la mínima Que es el 70% de los jubilados Que cobran 25 lucas por mes A eso le tenés que llevar Como mínimo a 40 Para empatar lo que le sacó Máclima Es lo que perdió con este gobierno Ahora El 70% de los jubilados Llevarlo a 40 Intentarle 15.000 pesos Que es un aumento de 60% Mucha guita ¿De dónde sale, no? Es la pregunta No, pues la imprimo Claro Claro Pero a la larga eso después Te termina haciendo No, es un desastre El impacto inflacionario de eso después No sé si es contenible No soy economista Así que prefiero no hablar de esto Pero El impacto inflacionario Pero digo La única forma Es devolverle a los jubilados El poder adquisitivo Que perdieron En serio Y mejorar el poder adquisitivo De la clase media y media baja También en serio ¿Se puede hacer en dos meses? Sí, se puede hacer Pero únicamente emitiendo O tomando deuda ¿Qué sé yo? Ahí ya De nuevo me excede Sí, claro El tema es ¿Quién te va a dar? En términos políticos electorales Esa es la única que les queda No tienen otras soluciones Ah, bueno Por un lado Y por otro lado Tener un discurso de campaña en serio El discurso de campaña Bueno Del oficialismo Y de la oposición también Es una payasada Una serie de acusaciones Críticas Denuncias Chicanas Lo del garche no sirvió Eso queda claro ¿No? Pero me parece Es una estupidez decir eso Eso no es una propuesta política Vos me estás pidiendo Que yo te vote Para que vos vayas al Congreso Y decidas las normas Por las cuales Te va a regir mi sociedad Y vos me decís Que en el peronismo Se garcha ¿Qué tiene que...? No es política eso ¿No? A mí me excede Mi capacidad Pregunta, ¿no? Porque digo Estamos en vanidades pequeñitas La otra yo digo esto De la Ministra de Seguridad Hablando de Suiza Hay como pequeñas cositas Que a la gente La irritan, ¿no? Pero la foto ¿La foto crees Que pesó mucho En esta? La foto de Olivos Con Fabiola No A ver No pesó En el sentido De que Nosotros dimos Una medición anterior A la foto Y después medimos Cuando terminó La primera semana De campaña Y teníamos exactamente La misma intención De voto Antes de la foto Que después de terminar La primera semana O sea No afectó La intención De voto De Tolosa Paz Lo que hizo Es no permitirle crecer Y a la vez Teníamos Terminada la primera semana Teníamos seis puntos Y medio De diferencia A favor De 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 Frente de todos La segunda semana Se había reducido A tres y medio La tercera semana Teníamos empate técnico Y la cuarta En realidad Teníamos Seguíamos teniendo Empate técnico Pero cada vez Que bajaban los indecisos Subía La intención de voto De Juntos por el Cambio Entonces Esa es una tendencia Nosotros lo advertimos Muchas veces A eso Por supuesto Yo no estoy en el gobierno Trabajo para el gobierno Entonces Por ahí no te escuchan Pero Era obvio Era obvio Que había una tendencia Al crecimiento De Juntos por el Cambio Y un estancamiento Del frente de todos Y no sacó menos votos De lo que estaba Lo que pasa es que El frente de todos Sacó más Sacó más A costa de José Luis Esper A costa de Gómez Centurión Que no existió De Houghton ¿Cómo se llama? Cintia Cintia Houghton Todo eso Bajó En el caso de Cintia Y Gómez Centurión Casi lo chupó entero Y todo eso Se fue conjunto Con el cambio Porque fue un voto útil Entonces Eso significa Una derrota De cuatro puntos y medio Porque Por un lado Quedan sentado Y por el otro lado Crecieron Desde el indeciso Y chupándole votos A las otras estaciones De centro derecha Bueno Ahora ¿Se puede revertir eso? Es muy difícil Yo creo que Si yo fuera presidente Ya estaba hablando Con la Casa de la Moneda Muchachos Pongan la máquina A funcionar ya ¿Visten? Porque Hay que tomar medidas Urgentísimas Urgentísimas Tiene que decretar Un aumento De la De la jubilación mínima Tiene que Este Efectivizar El aumento Total de sueldos La clase media Y media baja Tiene que ampliar Ese programa Y difundirlo Porque casi nadie se enteró Hay un programa De créditos A tasa cero Para Monotributistas No me acuerdo Hasta que categoría No es para todas Las categorías Obviamente Pero Para las categorías Más bajas Bueno Ampliar El alcance De eso Si hay En crédito Para refacción De viviendas También Si hay Algunos Sí Tiene que Necesitas Tazas Créditos A tasa cero Para reactivar Algo Y además Para Inyectar Guita En la sociedad Y eso reactiva La gastronomía El turismo El espectáculo El consumo Los textiles Pero tenés que hacerlo Hoy No hay más tiempo Porque vos lo haces hoy Y el efecto recién Empieza a sentirse Dentro de 30 días No podés esperar Para hacerlo eso Eso Tiene que ser Ya Ya mismo Ahora También hay un dato Que es muy claro En cuanto Para quién juega Juntos por el cambio Hoy las acciones De la bolsa Las acciones argentinas En la bolsa En Nueva York Se dispararon El dólar se estabilizó Para quién No están jugando O sea Es obvio Lo que a mí me llama Mucho la atención Es que Primero En el fondo Esta elección Más que una elección De candidatos Fue una elección De modelos de país Ahora A mí me llama Mucho la atención Que un porcentaje Tan significativo De la población De la provincia De Buenos Aires Que fue tremendamente Castigado Durante el macrismo Vuelva a elegir Ese modelo de país No, no Lo que yo decía Más temprano El gobierno Tiene que leer Además que Más allá De tus errores De lo que hayan sido Tus errores Y demás La gente está votando A alguien Al que vos decís Que fue desastroso Y a pesar de eso Prefieren Al desastroso Antes que a vos Pero ahí no pesa También el hecho De que la realidad Le dice que Tienen que ir a Como mandaron Un mensaje recién El hecho de tener Que ir a una carnicería Y comprar un kilo De carne a mil pesos Digamos que quizás El balance es ese Yo la estoy pasando mal Ahora Y lo que pasó antes Y qué sé yo Ya ni me acuerdo Pero el momento ¿No? Sí Hay un voto Inmediatista Que es lo que Durán Barba Durán Barba Yo casi nunca estoy De acuerdo con él Mucho menos Con su marco ideológico Pero lo respeto muchísimo Primero que es un gran académico Durán Y segundo Porque es una persona Inteligentísima Y hace muy buenos análisis Él Habla del metro cuadrado ¿No? ¿Qué quiere decir eso? La inmediatez de tu vida Vas a la farmacia Si el medicamento está más caro Salís a la calle Y te asaltan Lo inmediato de tu vida Dice que la gente Vota mucho Según la condición De su metro cuadrado Y yo coincido con eso En eso tienes razón De una barba Y bueno Vas a la camisería Tienen una luca En el kilo de asado Y viste Que se yo Pero tampoco No lo voto Y lo anterior No sé Por ahora Total Como no Cambia el gobierno Porque además Está eso Además está el voto castigo El típico voto castigo O voto protesta De la clase De las elecciones De mitad de término Eso también Hay que tomarlo En consideración Yo no creo Que necesariamente Esto signifique Una victoria De Rodríguez Larreta En el 23 En la carrera presidencial Lo legitima Y lo fortalece Sin ninguna duda Pero Para el adentro Por ahí sí Para el adentro Sí Yo creo que Para el adentro Totalmente Lo liquidó Macri Exacto La cara de Macri Ayer lo decía Todo también Arriba de ese escenario Y sí Y sí Viste Mauricio Ya está Viste El líder De ese espacio Claramente Rodríguez Larreta En la provincia Claramente Diego Santilli Y veremos Cómo sigue Pero En términos del gobierno Si no reaccionan rápidamente A lo largo de esta semana Después ya no hay tiempo Porque el efecto De la decisión del gobierno Es como el agua Que baja de la montaña Hasta que llega al mar Viste Demora Lluvia en la montaña Sí Pero el agua Llega al mar En 15 días 20, un mes Qué sé yo Bueno Si la sociedad es el mar Y la cumbre de la montaña Es el gobierno Tenés que calcular Los tiempos En los que se hace Efectivo Y se siente La sociedad Una decisión Del gobierno No es inmediato O sea que no hay tiempo Lo tienen que hacer ahora Y no sé si lo van a hacer ahora La última de parte mía Raúl ¿A dónde puede ir a buscar los votos El Frente de Todos? Y hago una sub-pregunta Si se quiere ¿Hay chance De que algún voto de Manes Vaya al Frente de Todos En noviembre? No ¿No? Algún voto de Manes Puede ir con Con José Luis Esper Ajá Porque hay un voto de Manes Que de alguna forma Es un voto antipolítica Porque Manes Al ser un outsider Outsider y antipolítica Son como primos hermanos Digamos ¿No? Acordémonos Cómo empieza el PRO El PRO empieza con Macri Diciendo Nosotros no somos políticos Somos administradores eficientes Venimos a administrar No hacer política Que a todos nos parecía ridículo Ese discurso Bueno Pero empieza como la antipolítica El PRO Y hay Pero hay un sector De ese voto Que originalmente Había acompañado Al PRO Que en el 2019 Estaba desolucionado Por las consecuencias Y se volcó Básicamente se quedó en su casa O votó alguna Opción menor Eso de alguna forma En la provincia de Buenos Aires Manes lo recupera Pero si Manes No está presente Constantemente Al lado de Santini En la campaña Hay un porcentaje Que se le va a ir A José Luis Esper Porque es un voto Antipolítica Que lo acompaña Manes Porque el ser outsider Es como parecido A la antipolítica ¿No? O tiene un tono Antipolítica Así que ¿De dónde puede sacar Votos El 20 de todos? Primero del 6% Del voto en blanco Que es altísimo El voto en blanco Es el 2% Los y medio Fue muy alto En términos relativos ¿No? ¿Del que no va a votar? ¿No fue a votar? Bueno Y segundo Ese segmento Porque no me quedó Claro el porcentaje Pero creo que votó El 68% Del padrón Sí Bueno Histórico La media histórica De elecciones De mitad De elecciones de paso En elecciones De mitad de término Porque hay que comparar Hay que comparar con una elección Idéntica Los haberes previsionales Digamos Entonces Ahí necesita Rápidamente Mejorar Ese segmento Llevándolo De 20 La mínima De 25 A 40 Que es Si Macri No hubiera Hecho El empalme Ese Que hizo ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando recalcí La fórmula De recálculo De haberes previsionales Que lo votó El peronismo Porque si no El voto peronista Eso no salía También Si Eva Perón No hubiera estado Viva Los mata Una parte Pero los mataban ¿Cómo le vas a bajar Los papeles Contra los papeles Provisionales De los jubilados Para Eva Perón Eso era como No sé Un sacrilegio Bueno No importa Tenía razón Y además tenía razón Sí Además tenía razón Claro Necesita recuperar Un porcentaje De 2 o 3 puntos Del voto jubilado Claro Y eso es posible hacerlo Pero necesita llevarlo A 40.000 ¿Qué es lo que estaría Cobrando hoy un jubilado Si no hubiera habido El empalme Si no hubiera habido La pérdida De poder adquisitivo Durante la gestión De Alberto Frente a la inflación ¿No? De los jubilados Tiene un lindo Lagurito por delante Hoy estaría en 40.000 ¿Cómo? Tiene un lindo Lagurito por delante De acá a noviembre En principio Por lo menos Para no perder más caudal Porque perder más caudal Sí sería casi Cusificado No, no La elección de noviembre Es peor Tenemos una crisis Institucional importante No, no Pero ya sería Muy grave Para el país Eso Porque no estaríamos Sosteniendo como sociedad Nuestro gobierno Es grave Es muy muy grave Pero Insisto Tiene que empezar A tomar decisiones Ya esta misma semana Y hacerlos efectivas Lo más rápidamente posible Porque si no No llega a la sensación De la sociedad Totalmente Totalmente Raúl Gracias por atendernos Sé que tengas lindo día Y seguro te vamos a molestar De acá Bastante No muchachos Cuando ustedes quieran Yo Esta es mi universidad Abrazo grande Dale Nos vemos Abrazo Hasta luego Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad YPM 89.1 Siempre cerca Adiós Adiós Adiós